Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Lo primero es disculparme por mi voz. A pesar de ser Bilbao, me he debido a resfriar. Y eso, me cuesta manejar la voz y encima con las ecografías de antes, con todo el mogollón de ruido que había, pues he dado lo último que tenía. Así que esperemos que no me den demasiados gallos por el camino. Bueno, he traído unos casos clínicos, en principio un poco variados, ¿vale? Tres concretamente para que podamos verlos con calma y podamos disfrutar un poquito las imágenes y cómo se valora desde el punto de vista de la imagen una lesión muscular. Vamos a hablar por una parte de recto femoral, hamstrings y calf, ¿de acuerdo? Es un poco las tres localizaciones más frecuentes en prácticamente todos los deportes de campo. Vamos a empezar por el rectus femoris. Entonces, este es el caso de un paciente futbolista, medio centro, de 14 años. No tenía antecedentes de interés y en un partido fuera de temporada, al hacer un saque de falta, ¡paf! Ahí nota un pinchazo agudo y una impotencia funcional inmediata. ¿De acuerdo? Insisto, no había tenido síntomas previamente ni nada. Entonces, a la vista de este mecanismo de lesión, ¿qué os imagináis que se ha podido romper? Es un chute, en principio, de saque de falta y tenemos estas posibilidades. El recto femoral en su inserción, recto femoral en su zona septal, aductores o isquiosurales. ¿Opiniones? La primera. La primera. La tercera. La tercera. La segunda. La segunda. La primera. Pues es la cuarta. En principio, el mecanismo de un chute normal hacia adelante suele tirar de recto femoral. Entonces, se puede romper el recto femoral y, dependiendo de varios factores, puede ser a nivel más proximal o a nivel más distal. Esa lesión típica. El aductor también se puede romper en un chute, pero habitualmente son los chutes con rosca, con efecto. Con una rotación externa de cadera y un movimiento de efecto. Que también puede ser una falta, pero tiene que ser una falta con mucho efecto para habitualmente lesionar el aductor largo. Y los isquios también se pueden lesionar en un chute, pero tiene que ser una bolea y una ferrenada al final. Es decir, lo que se llama un hyper-stretching de los isquios para que por un chute haya una lesión de isquios. ¿Vale? En principio, recto femoral. Siempre que digamos una lesión aguda en un chute, pensemos en recto femoral. Bueno, entonces, tenemos aquí la ecografía que se le hizo en los servicios médicos, aguda a las 24 horas. Aquí podemos ver cómo tenemos por una parte líquido. Esto es sartorio, esto es recto femoral y tenemos líquido aquí en la zona superficial. Si bajamos un poco más, vemos cómo a nivel del recto femoral se borra ese tendón con edema alrededor y por lo tanto hay una afectación de la zona del septo de recto femoral. Y si bajamos hacia abajo, incluso parece que puede haber una rotura, pero aquí en fase aguda cuesta distinguirlo. Bueno, tenemos unos vídeos donde en eje transversal y en eje longitudinal tenemos esta formación de líquido aquí, ¿vale? Y aquí en la zona del tendón de recto femoral, ¿de acuerdo? O sea, que es una afectación bastante extensa de recto femoral. Vamos a ver qué dice la resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética, a nivel proximal, vemos esta imagen con un líquido en la zona superficial del recto femoral. Según bajamos hacia abajo, vemos cómo hay esta demarcación, como si fuera... ¿Es algún tipo de complot contra mi persona? Vale. ¿Veis esta imagen como en ojo de saurón, que llamo yo, eh? Donde veis cómo se demarca muy bien esta zona central, pero el septo parece íntegro, ¿de acuerdo? Eso es como si fuera una lesión paraseptal. Y esta es la imagen en eje coronal y en eje sagital, perdón, y donde veis que hace esta especie como de longariza aquí que se empieza a separar, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama una lesión en deglobin del recto femoral. Pero además, como os digo, los de Bilbao sabemos lesionarnos, encima tiene esta rotura septal, ¿vale? O sea, que tiene una lesión desde proximal hasta distal, con una afectación bastante extensa del tendón y encima una rotura también del septo, ¿vale? Rotura completa. Bueno, a la vista de todo este asunto, ¿cuál de estas tres lesiones observadas pensáis que pueda ser más problemática desde el punto de vista de Return to Play? ¿La lesión paraseptal, la lesión de la fascia superficial o la lesión septal? La tres. Efectivamente, la tres es la que habitualmente se relaciona con más retardo a envolver a la competición, ¿de acuerdo? Bien, esta de aquí, esta interrupción del septo. Bueno, perfecto. Se instaura el tratamiento rehabilitador. Habitualmente en la fase inicial, control de la inflamación, con las técnicas polis, bueno, el reposo, la protección, la carga óptima, en fin. No debemos pararnos en el tratamiento porque no es el objetivo de esta reunión, ¿vale? Simplemente, bueno, se va avanzando. Hay dudas de si merece la pena evacuar ese hematoma. En general, en tratamiento de deportistas de élite se tiende a ser bastante agresivo, en general, porque un día que ganas debe ser un pastizal que se ahorran, entonces hay que ser bastante agresivo. Entonces, bueno, pues se decide efectivamente evacuar ese líquido sacando unos 6 mililitros de una colección cero sanguinolienta, ¿de acuerdo? Se vuelve a repetir a la tercera semana, estamos en la tercera semana de evolución, porque vuelve a hacer otro poquito de líquido, se vuelve a evacuar otros 6 mililitros de líquido, ¿de acuerdo? Se continúa con la fisioterapia, iniciando un trabajo en isométrico, trabajo de la cadena anterior, por supuesto, estalización lumbopélica para mantener el resto. Esto se va avanzando paulatinamente hacia actitudes más demandantes para el recto femoral, ejercicios ya de potenciación y más funcionales, trabajándolo hacia el excéntrico, que al final es un ejercicio que nos interesa mucho de cara a la reincorporación, pero bueno, todo eso se hace de menos a más, también conforme a tolerancia del paciente. De hecho, lo que se basa la rehabilitación de estos procesos es en gran parte en las sensaciones subjetivas del paciente. Y tenemos esta ecografía a la octava semana. Aquí tenéis el tendón, veis cómo tiene esta afectación con ese gap a este nivel y una afectación bastante prolongada del recto femoral. Este es en eje longitudinal, veis que bien se ve la afectación del tendón. Fijaos cómo la parte inferior del músculo está perfecta, todo esto es recto femoral, sin embargo, la afectación está sólo como circunscrita a la parte central. Esto es muy característico del recto femoral. Aquí fijaos este muñón tendinoso a este nivel, con estas sombras de ángulo crítico características de las roturas completas con un poquito de retracción. Incluso podemos ver en el Doppler que tiene una cierta actividad a nivel de ese muñón. Estamos en la octava semana. La reconstrucción panorámica donde vemos toda esa afectación. Fijaos qué pedazo de extensión tiene la lesión. Todo esto. Entonces, acabamos de ver la ecografía a la octava semana. Estamos en la octava semana y el paciente se encuentra bien. No tiene síntomas, tolera bien los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A raíz de ver estas pruebas complementarias, esta ecografía. Pues la verdad es que no influye en absoluto, es una opción. Y se debe continuar con la progresión sin miedo. O hay que prohibir la realización de ciertas actividades como el Chuty Sprint. O hay que ser prudentes. Pues con las imágenes no puedes prohibir nada en concreto. Pero sí que esa lesión nos hace pensar que a las ocho semanas podemos tener dificultades y tenemos que tener cuidado. Sobre todo si el jugador tiene que chutar. Si es un jugador que no tiene un chute tan potente, pues quizá no haya que ser tan cuidadoso. Pero como es un típico jugador explosivo con chute muy potente, tenemos que tener más cuidado. Porque ocho semanas para este tipo de lesión anda un poquito justo. Entonces, conviene ser un poquito prudente. Aunque clínicamente esté muy bien. Se sigue progresando. Desde el punto de vista ya se mete a readaptación. Ya empieza a tocar balón. Estamos en la octava semana hacia el final. Carreras cortas. Entrena aparte del grupo. Todavía no se ha metido con el grupo. Pero como va yendo muy bien, pues a la siguiente semana se junta ya con el grupo y se le meten ejercicios mucho más intensivos, con carreras, con chute, con ya más intensidad y todo ello tolerado con muy buen resultado y sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento se hace una serie de test previos al alta y son todos correctos y se decide el alta desde el punto de vista de que ya está a disposición del entrenador. Como curiosidad, vamos a ver cómo ha evolucionado la imagen. Estamos en un control a las 14 semanas porque aunque ya estaba entrenando con el equipo y ya estaba a disposición del entrenador, aún notaba algunas molestias en la zona. O sea, nada grave, pero sí que había que estar un poco más seguro de cómo estaba eso. Entonces, esta era la primera, la resonancia magnética arriba, ¿vale? Y esto es el control ahora. Ya veis que ha cicatrizado, ya no hay edema. Veis que a este nivel, en principio, está el tema solucionado. Aquí, ¿cómo ha evolucionado la lesión paraceptal? Veis que ha hecho una cicatriz fibrosa. Este es el resultado en la resonancia magnética de una cicatriz a nivel tendinoso adecuada, sin sufrimiento alrededor, ¿eh? La cicatriz fibrosa. Sin embargo, desde el punto de vista de la imagen, ¿eh? Por supuesto, todo eso también tiene sus motivaciones clínicas. Fijaos cómo estaba la resonancia magnética antes y cómo ha evolucionado ahora. Ya veis que ha desaparecido el edema. Veis que aquí todavía hay una zona de cicatriz blanda, ¿vale? Y esta es la zona final donde estaba la rotura esa. Y veis que esta imagen que teníamos aquí, ahora está clarísimamente mejor, pero veis que hay una zona que todavía aquí no acaba de estar al 100% desde el punto de vista de la resonancia magnética. Entonces, si en esta zona viramos con el estrés que se hace un edema importante, ojito, porque habría que tener cuidado, ¿vale? En este caso no lo había y entonces, bueno, pues se decidió tirar para adelante. Y este es el control ecográfico a las 3,5 meses. Veis que el tendón aquí está bien, aquí no hay problemas a nivel facial. Sí que se ve esta imagen de la cicatriz abigarrada, que todavía en ecografía no es hiperecogénica, que es lo que nos deja más tranquilos desde el punto de vista evolutivo, pero hay que reconocer que la ecografía, para ver cosas tan finas, tiene sus limitaciones. Cuando hablas de depositas de elite y tienes que hablar cosas tan finas y de tanto riesgo, tienes que apoyarte en la resonancia magnética. Si usas la ecografía solo, vas a meter la pata unas cuantas veces. Entonces, la ecografía en este tipo de lesiones, ojito. El segundo caso, hamstrings, ¿vale? Que es la lesión más frecuente que solemos ver a nivel muscular. Jugador profesional, delantero, 30 años, ¿vale? Ha tenido como episodios previos, dos episodios en 2012 y 2017, de patología en la zona de isquios, del mismo lado. Diez días antes de la lesión, nota molestias muy específicas, que se atribuyen a un poquito de sobrecarga y sin más. Entonces, en un partido de liga, ¿vale? Se lesiona, el 20 de agosto del 2018. El mecanismo fue este que veis. Al saltar a rematar, en el pie de despegue, el pie de apoyo, el pie de impulso, ¿vale? Ahí, en este caso, sería el izquierdo, ¿vale? En ese salto, ahí es donde se lesiona. Nota el pinchazo cuando se da el impulso. Inmediato pinchazo, impotencia funcional, pide el cambio. También, con 30 años, eres conocedor de tu cuerpo y ya sabes cuándo te has lesionado y cuándo no. Entonces, a la mínima, pides el cambio seguro para no lesionarte más. Vale, entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión de los hamstrings? El clásico, donde con más frecuencia se lesionan los hamstrings, es en el sprint. La zona más frecuente es el tendón conjunto. Entre semitendinoso y bíceps comparten un tendón, que es el tendón conjunto. Y a nivel proximal, cuando hay un sprint en la fase de contracción excéntrica, es decir, cuando tú das la marcha hacia adelante y tus hamstrings se contraen para frenar el pie y cambiar la dirección, justo en ese cambio de máxima elongación, con flexión de cadera, extensión de rodilla, en ese máximo estiramiento y la contracción final, ahí es donde se lesiona. ¿Vale? Contracción excéntrica en máximo stretching, en máximo estiramiento. Ahí es donde más sufren, en general, todos los músculos y los hamstrings no son una excepción. Otro mecanismo es el hiperestiramiento. Yo, por ejemplo, tengo un caso bastante curioso de, me acuerdo ahora mismo de ver la memoria, una mujer que al salir del metro se resbala, pie para adelante, abulsión insercional de los tendones, de los isquios. ¿Vale? Es otro mecanismo bastante frecuente. Y luego el foot strike, que es, digamos, a veces al caer, por ejemplo, en el mismo salto, si caes sobre el pie derecho, esa contracción al caer también te puede lesionar los isquios. Son los tres mecanismos más frecuentes, con diferencia el sprint, la carrera máxima es el mecanismo más frecuente. Bueno, entonces, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos el tendón conjunto a este nivel y veis cómo tiene líquido alrededor, ¿vale? Y, incluso, si se puede intuir, ahí vais a ver mejor, una pequeña interrupción a este nivel, ¿vale? Vale, fijaos, aquí como vemos, vais a ver ahora, dos tendones. Ahí. ¿Veis esta línea tan fina en medio que hay? ¿Vale? Eso es un split, es otro tipo de rotura intratendinosa, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque si el edema es peritendinoso, pero el tendón está íntegro, eso es de mucho mejor pronóstico, eso se llama de grado B de Pollock, es de mucho mejor pronóstico que cuando está afectado el tendón, que es el grado C, ¿de acuerdo? Y eso nos condiciona el planteamiento. Esta es la ecografía, aquí veis el tendón conjunto y esta zona edematosa a este nivel, ¿vale? Este es el ciático, este es el tendón conjunto. Vamos a repetir y veis cómo ahí hay un edema y hay una pequeña interrupción del tendón. Esta es la ecografía, este es el lado sano. ¿Veis la diferencia, cómo es el ciático aquí, cómo es el ciático aquí, porque tiene un poquito de neuritis? Fijaos aquí cómo es el patrón muscular, fijaos aquí esta zona edematosa que me ocurre toda esta zona de aquí y aquí una zona de difícil definición que coincide con la zona de rotura. Esta es la resonancia magnética superpuesta para que veáis la misma estructura, cómo se corresponde. Y como curiosidad, este de aquí, que es una antigua lesión del semimembranoso. Fijaos, un tendón mucho más gordo de lo habitual, cicatrizado, de semimembranoso, de alguno de esos cuadros que tuvo en el pasado, pues fue de semimembranoso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el pronóstico de esta lesión? Bueno, moderado o grave. Ya os he chivado un poco, ¿eh? Entonces, en principio, se considera un cuadro moderado, porque sí que tiene una afectación del tendón, pero es bastante distal y no es muy grande. Entonces, en principio, en principio, a ojo de buen cubero, porque todo esto siempre es un cálculo a ojo de buen cubero, se consideraría como algo razonable en torno a 4 a 6 semanas, ¿vale? Pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 6, dependiendo mucho de otros aspectos que son individuales de cada paciente. La cosa es que clínicamente evoluciona muy, muy bien. Se hace un control de ecografía a los 21 días, y aquí vemos el tendón. Fijaos que la zona de edematosa ha disminuido muchísimo, ahí tenemos todavía un poquito de edema. La zona de rotura se ve ya mucho menos. Si vemos, comparamos esta imagen con la que teníamos antes, os fijáis la diferencia, ¿no? Veis toda esta zona edematosa alrededor, fijaos cómo es mucho más circunscrita ahora, fijaos el ciático que estaba con más neuritis, aquí está ya bastante mejor, ¿vale? Veis la diferencia claramente, ¿verdad? Vale. No se le hizo control de resonancia magnética, porque el paciente se encontraba muy bien y a los pacientes no les gusta la resonancia magnética, porque estar quietos en un sitio es bastante desagradable si no habéis tenido… Bueno, hay cosas mucho peores, lógicamente, pero no es agradable, ¿vale? Por mucho que los radiólogos no lo quieran vender, no es agradable. No, es… yo me he hecho una resonancia magnética de muñeca, yo así, todo orgulloso de mí mismo, lo bien que había aguantado quieto, me dicen, ¿te has movido mogollón? Y yo, si no me he movido nada, que sí, que sí, estás súper movida la imagen. Y yo, bueno, pues nada, pues seré yo. Y, o sea, que realmente, además eso influye mucho en la calidad, sobre todo cuando tienes que ver cosas tan finas, ¿vale? Entonces, pues si puedes evitarlo, entonces este que se encontraba muy bien, él no quería hacerse la resonancia magnética y después le hicimos una resonancia, una ecografía, perdón, de control. Y se reincorporó al equipo a los 24 días, es decir, tres semanas y media, y no tuvo ninguna recaída. Entonces, ¿cómo es posible de que una lesión que a priori era moderada grave, pronóstico cuatro o seis semanas, a las tres semanas y media ya esté disponible para jugar? Entonces, ¿qué conclusiones tenemos que sacar? ¿Que la imagen no vale para decidir el turn to play? ¿Que solo hemos de usar la clínica para decidirlo? ¿Qué opináis a este respecto? Que es un tema súper candente desde el punto de vista de imagen en el deporte. ¿En la clínica? Depende de la clínica. Sí, efectivamente. Pero también depende de la imagen. ¿Pero que se trata a pacientes, no hay más? Sí, pero con la clínica no llegas a todo. Hay muchas veces que el paciente, por ejemplo, es muy quejica y la lesión es patata. Por ejemplo, o gente que aguanta carros y carretas y se ha hecho una avería bien gorda. Entonces, tratar con pacientes es muy complicado. Y si basamos todo en ese feedback con el paciente, si basamos solo en eso, pues también… A ver, lo que tenemos que tener es… ¿No apoyo a la imagen? Sí. Eso es un poco el tema, ¿no? Lo que tenemos que tener es la mayor información posible. ¿Vale? La mayor información posible. Y siempre saber que la imagen es un factor más a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces… No te preocupes. Entonces, es importante saber dónde se ha lesionado el músculo. Es importante saber si es una lesión grande o pequeña. Y no siempre eso se correlaciona con mucho dolor o poco dolor. Cambia mucho de un paciente a otro. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, por supuesto, si evoluciona muy bien clínicamente, también tenemos que tenerlo en cuenta. Y más importante aún, que cada paciente es diferente. Entonces, no es lo mismo recuperar unos isquios en un paciente que tiene que echarse unas carreras del carallo, porque sea un carrilero y tiene que correr muchísimo, de uno que es más técnico y no necesita tanto sprint. ¿Vale? Entonces, depende del tipo de deporte que va a hacer y depende del propio paciente, si es explosivo o es más técnico. Entonces, cuando tenemos que valorar tan en detalle, si es una semana antes o una semana después, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, al final, no se olvidéis de una cosa importantísima. El manejo de return to play es un manejo de riesgos. Es decir, nunca estamos seguros. Pero tenemos que pensar en qué momento puede ser razonable volver a ese paciente a su deporte con un riesgo razonable. Pero podemos meter la pata. Eso siempre está ahí. ¿Vale? Entonces, si no es un deportista de élite, no hay ningún problema. Dos semanas más y ya está, se va a curar bien. Pero cuando es un deportista de élite y tienen que jugar la Champions o cualquier partido importante, ahí la presión es brutal. Entonces, tienes que valorarlo muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, la clínica es muy importante, pero no solo eso, sino el conjunto de las cosas. ¿De acuerdo? Esto es lo que os quería decir un poquito, que en deporte de élite es fundamental. Muy bien. Y al hilo de eso viene el tercer caso. Entonces, pasamos al tercer caso. Esto es una jugadora del primer equipo, delantera, de 27 años. Tuve un episodio previo del dolor en calf en el 2015. Los días previos a la lesión había tenido alguna molestia en la zona de gemelos, pero sin más. En un entrenamiento, el 29 del 11, en un rondo concretamente, en una arrancada, se lesiona. Aquí no tenía foto del rondo, pero os pongo el ejemplo clásico. ¿Veis? El pie de atrás, pum. En esa salida hacia adelante, en máximo estiramiento del tríceps, esa arrancada desde parado hacia adelante, ahí es donde se lesiona el tríceps sural habitualmente. ¿Vale? Bien. Dolor agudo, impotencia funcional y abandona el entrenamiento. Se les hace la resonancia el mismo día y vemos esta imagen aquí. Edema y esta imagen de edema a este nivel. Fijaos la correspondencia en el eje sagital. Este edema que tenéis aquí se corresponde con este edema que tenemos aquí. ¿Ahora lo veis? A nivel de gemelo. ¿Vale? Bien. Pues no es una lesión aparentemente demasiado grave. ¿Vale? Por lo tanto, esta lesión que vemos que hay un poquito de edema en la zona típica del gemelo, ¿vale? Sin una afectación significativa de la aponeurosis, en principio vamos a considerar que es un cuadro benigno y teóricamente en dos o tres semanas debería estar ya operativa para jugar con el equipo. ¿De acuerdo? Pues nada, empieza la rehabilitación y todo evoluciona bien. La primera semana enseguida le deja de doler. Digamos, hay una serie de criterios que se van haciendo clínicos en el cual caminar sin dolor, correr sin dolor, una serie de cosas, ¿no? Se procede a tonificación progresiva del CALF para que no pierda musculatura, aparte de trabajar, por supuesto, el resto de los músculos. Y si me acuerdo a las dos o tres semanas, cuando ya debería estar bien, sigue notando molestias en los entrenos. Nota que se le va cargando el gemelo y que, joe, y que no va, que no consigue estar bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no cuadra y se decide repetir la resonancia magnética. Aquí tenemos la imagen de la nueva resonancia magnética. Ahí tenéis el edema, en el mismo sitio que estaba antes. Si lo comparamos con la resonancia magnética previa, ahí tenéis la previa y la actual. ¿Qué nos dice la imagen? Dime. Vale. Pero menor. No está peor. ¿Vale? Un edema leve. ¿Vale? Sin afectación aparente de estructuras conectivas significativas. Es la evolución normal de una lesión que está yendo bien. Es decir, habitualmente a un jugador, a un deportista de élite, no le pones a entrenar o a jugar cuando la lesión es normal, cuando la resonancia magnética es normal. Casi siempre tiene algo de edema cuando están jugando. Pero sí que esperas que si alguno está yendo bien se mantenga o haya cosas nuevas. ¿Vale? Porque si no, debería estar mucho mejor desde el punto de vista clínico. Entonces, no cuadran las cosas. Qué raro. Seguimos. Mismo planteamiento. Se insiste en la rehabilitación. Se siguen con estiramientos. Sensaciones de que parece que está mejor. Pero a las nueve semanas sigue con la cargazón. Ha tenido algún pinchazo nuevo, pero sin nada del otro mundo. Y no acaba de entrar. Nueve semanas. Fijaos lo que os digo. Una cosa que en principio iban a ser dos a tres semanas. Estamos ya en las nueve semanas con dos resonancias magnéticas hechas y todos despistados. ¿De acuerdo? Y me la mandan a mí para valorarlo ecográficamente. Entonces, lo primero que me llama la atención de la paciente es que habitualmente donde suele estar el dolor típico y donde tiene esta mujer a lesión es este nivel. Es decir, a nivel del gemelo medial, en su parte más medial, que es la zona típica del tenis leg clásico. Sin embargo, donde refiere ella el dolor es un dolor más difuso, centrado, mal definido en la zona posterior de la rodilla. No es el sitio típico del tenis leg. Y además la palpación del tenis leg de la zona esa le molesta un poco, pero levemente. No, no, ahí ella no tiene claro que el dolor sea donde teóricamente se ha lesionado. ¿Vale? Le hago pruebas funcionales. Una contracción excéntrica, monopodal, sin ningún tipo de restricción en cuanto a velocidad y no le molesta. Bueno, pues clínicamente tampoco es gran cosa. Y sin embargo, la paciente no puede funcionar, ¿no? Le hago la ecografía y veis ahí esta pequeña lesión a nivel de la aponeurosis. Fijaos, ahí la aponeurosis, ahí esa pequeña lesión. ¿Vale? Súper pequeña. Este, como curiosidad, este es el delgado plantar que también tiene una pequeña afectación. ¿Vale? Ahí, delgado plantar. Veis que está un poquito engrosadito. ¿Vale? Pero esto no justifica para nada esta evolución. Esto tenía que estar saltando, corriendo, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, algo se nos está escapando ahí. ¿Vale? Digo, bueno, pues igual tiene algún problema de trombosis. Tampoco es la clínica típica, pero vamos a ver. Tenía dilataciones varicosas, tenía ciertos, ciertas, lo diré, eso, embaricosidades, pero sin trombos en ninguna de ellas. ¿Vale? Ya veis que son permeables. Entonces, bueno, pues se revisó el caso y se empezó a pensar en cosas atípicas. Lo cierto es que esta mujer tenía una hipertrofia muy significativa de ambos gemelos, ¿vale? Que también es característico que se lesionan con más facilidad. Y se decidió hacerle un Doppler dinámico para ver cómo se comportaban las arterias de vasos a nivel popliteo. Y lo que teníamos con la contracción, como veis aquí, fijaos qué pasa cuando relaja, veis que hay latido y cuando contrae el músculo, cómo desaparece el latido. Se sospecha entonces un atrapamiento dinámico de la poplitea funcional y se piden pruebas para confirmarlo. Y aquí tenéis el TAC, donde veis cómo se interrumpe el flujo arterial en contracción y la angioresonancia magnética sin contracción y con contracción. Se pide además una resonancia magnética del hueco popliteo para ver que no había masas o cosas que lo justifiquen, ¿vale? Entonces, no se ve nada. Entonces, se ha diagnosticado un atrapamiento funcional de la poplitea, ¿vale? ¿Y por qué ha debutado con la lesión? Porque se ha hecho un trabajo específico bastante potente de tonificación, ¿vale? Y entonces ha favorecido un poco la hipertrofia muscular y eso ha favorecido la tendencia a que se aumente esto, que ya lo tenía antes, pero que ahora se ha aumentado más, ¿vale? Entonces, bueno, se decide instaurar de entrada, porque las opciones quirúrgicas son un poco avería, un tratamiento conservador, pero modificando las pautas de rehabilitación, insistiendo más en la relajación muscular, en trabajo del resto de los grupos musculares y no insistiendo tanto en la potencia muscular ni en la hipertrofia muscular. Y va habiendo una mejoría progresiva y al final acaba siendo alta, pero a los 190 días, sin recaídas, eso sí. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que sí que vale la imagen y que la clínica tiene sus limitaciones también, ¿vale? Entonces, esta clínica con una imagen que tenía era incompatible totalmente. Algo se nos estaba escapando por ahí. Como es una cosa poco frecuente, pues no la piensas. Pero bueno, cuando las cosas siguen ocurriendo, pues plagos son, ¿no? Y entonces, en este caso, pues de esa forma llegamos a la conclusión. Cственo, que ya no ha terminado, pues de esa forma llegamos a la suprema y la pistola. Gracias.